Bueno, señores, la rivalidad entre David Collado, Carolina Mejía, ha escalado a otro nivel. ¿Y por qué yo digo David Collado, Carolina Mejía? Porque tú decir David Collado es igual que decir los bichinis. Los bichinis. Los bichinis hace tiempo, pero hace mucho tiempo, que están molestos. Por ahí algo que los enerva y es el tema de la circulación de patinetas eléctricas y de motores. Sí, sí, todo ese tipo de vehículos, ese tipo de, digamos, de vehículos de transporte así, ¿no? Patinetas, bicicletas. Porque tú entenderás que, bueno, hay gente que quizás dice, ah, no, pero es que me molesta mucho, que si yo qué, estoy caminando en la acera, ta, ta, ta. Y tú dices, bueno, es verdad, hay gente que se molesta, hay gente que se siente invadida en su espacio, caminando, y de repente pasan rapidísimo, ok. Y de entrada tú dices, oh, oh, mira, es pensando en el, van pensando en el bien del ciudadano, ¿eh? No, no, no. Bueno, la información que uno tiene con este tema de la, de los bichinis y esta circulación de patinetas, y que implica Carolina Mejía, es, es interesante. No es por el bien del ciudadano. De hecho, yo no creo que los bichinis vayan, trabajen en esa lógica del bien del ciudadano. Bueno, eh, tienen años con la zona colonial de barata por parte. Recuerden que ahí son los dueños de la zona colonial. La tienen de barata por parte, muchas veces para que esos dueños viejos vendan sus vainas, sus casas, ¿verdad? Y la famosa gentrificación. Que se jarten. Sí, sí, que se jarten, lo vendan a precio de vaca muerta. ¡Toma ya! Bueno, lo que, lo que uno ha podido, eh, indagar, la información que nos, que nos han dado, es que es sencillo. Es como, es como lo que empezó la Primera Guerra Mundial, que fue de que una pendejada, que mataron a alguien personal y la vaina estalló. Por lo menos la narrativa es esa. Bueno, sucede que una, una de esas patinetas eléctricas, pues, le causaron inconveniente a un vehículo. Claro que lo rayaron, lo rayaron a un vehículo de los bichinis que estaba ahí, parqueado en la zona, en una de las empresas que tienen los bichinis, de los múltiples inmuebles y empresas que tienen. Fua, y eso ha desatado un tremendo lío con los bichinis, porque querían de inmediato, porque esto no tiene dos días, eh, querían de inmediato suspender la circulación de patinetas en la zona. Y de bicicleta y todo ese tipo de vehículos. Carolina Mejía estaba, estaba renuente a eso. Ella no quería hacerlo. No quería hacerlo porque eso, al final del día, no le, no le beneficia. Políticamente eso a ella nunca le beneficia. Claro. Que la, la restricción y la suspensión de este tipo de cosas. Entonces, eh, lo que se ha hecho, eh, lo que se ha hecho es ver hasta dónde eso va a, hasta dónde eso va a perdurar. Hay que ver qué arreglo se puede hacer. Porque Carolina está negada. Bueno, ella es la alcaldesa, ella es la que puede tomar esa decisión. No, no los bichinis. Pero los bichinis son los dueños de la zona colonial. ¿Tú sabes qué me parece? A mí me parece, a mí me parece como una respuesta, una retaliación al hecho de Carolina tirar para adelante a David. Recuerda que Carolina dio una información para darse bombo a su gestión de que ella había saneado las cuentas de la alcaldía, que la encontró con una deuda de dos mil millones de pesos. Y que ella la pagó. ¿Usted qué está diciendo? Está diciendo David Moroz. David como gestión fue un bluff que lo que hizo fue endeudarse para ejecutar obras y así cualquiera es buen funcionario. Se le había soltado ese rampli mazo a David. Entonces los bichinis están armando un lío en una zona que ellos controlan, que es la zona colonial. Para mí que eso es lo que pinta. Esa forma de, bueno, tú me jodiste a mí mediáticamente. Me está viendo como la gente. Yo te voy a joder ahora para que tú te quedes mal, pero en directo, como quien dice. Sí, porque es una medida impopular para Carolina. Además, si hay una zona aquí en el país donde uno puede montar bicicletas, patinetas eléctricas, es la zona colonial. No, y los principales usuarios de este tipo de vehículos son los jóvenes. Son los jóvenes. Y el capital político al cual, sí, muchos turistas, pero tú ves muchos jóvenes dominicanos. Te digo porque uno se ven turistas. Yo no te digo que no, pero en su mayoría lo que uno ve son jóvenes dominicanos. Y niños, las familias se van para la zona colonial exclusivamente a eso, a montar bicicleta, a montar su bicicleta, a montar su patineta. Entonces ellos tienen esa disputa. Carolina no quiere, por lo menos no ha, hasta donde yo sé, no ha cedido a esa petición. Petición no. Es una raya. Exacto. A esa orden, porque es bajo una raya. Es una orden. Y Carolina no ha cedido ante eso. Además, eso podría interpretarse como una suerte de escalada, de secuela, de lo que dijo Carolina Mejía hace un tiempo sobre lo que encontró en el ayuntamiento cuando sustituía a David Collado. ¿Usted se acuerda? ¿Usted se acuerda? Un préstamo. Una deuda más bien. Una deuda millonaria. Entonces, todo ese tipo de cosas tienen relación. Mario. Sí, no, mira. ¿Qué pasó? No, no. Continúa. No, no. Dale. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Dale, sí, sí. Ah, bueno. No, que no están hablando aquí. Tú puedes hablar. Bueno, no, lo que decía, señores, es que tiene relación, para mí, tiene ese tipo de relación también con esa, digamos, este enfrentamiento que tienen David Collado y Carolina Mejía, que no es guerra fría, que parece una guerra fría, pero ya para mí no es una guerra fría. Es una vaina bien... Oye, lo que me está pasando aquí, producción, oye la noticia, a propósito, acaban de publicar en el itin diario, suspenden circulación de patinetas y motocicletas eléctricas en la ciudad colonial. Oye, Saba. Por eso que ya me lo están mandando ahora, porque están... Ay, pero coño, y tú. Suspenden circulación de patinetas y motocicletas eléctricas en la zona colonial. La Alcaldía del Instituto Nacional indicó que esta medida entra en vigor a partir de este miércoles 14 de agosto. O sea, hoy mismo. Hoy mismo. ¿De qué hora es la noticia? Un segundito. Aquí dice que salió... Se publicó... Estamos grabando... A las 4.32 de la tarde salió. O sea, que nosotros estamos grabando ahora con dos y media diferencias. Sí, ese no... Pero sigue leyendo, Mario. A ver qué... Entonces dice... La Alcaldía del Instituto Nacional, junto al Instituto Nacional de Transporte y Tránsito Terrestre, INTRAN, parece que fue en conjunto la medida, informaron que la circulación de patinetas y motocicletas eléctricas en la ciudad colonial estarán suspendidas de manera temporal. A través de un comunicado en sus redes sociales, las entidades indicaron que estas medidas entrarán en vigor, este miércoles 14 de agosto, al momento que manifestaron que esta obedece a las restricciones de circulación vial producto de las obras de readecuación que se están realizando en la zona. La medida obedece a las restricciones de circulación vial producto de las obras... Con todo respeto, Carolina. En la zona colonial no hay alcaldía. No, no. ¿Y cuándo no ha habido obras ahí? Eso es... Es un feudalato. Es un feudalato. Pero que yo no recuerdo un... Y estoy yendo regularmente con los hijos míos que les gustan con la bicicleta. Yo no recuerdo, en los últimos años, un momento en que yo haya cruzado por la zona colonial que no haya una obra en una de las partes. Y ese bulto nunca había suspendido eso. Mira ahora cómo lo supunden. No le buscaron un punto medio ahí. Para que no se vea como... Porque yo creo que no tiro para adelante. Bueno, aquí pasó una situación. Con un vehículo. Sí, claro. Nosotros aquí... Aquí hay unos vidrios de Belén, qué sé yo qué. Atendiendo un reclamo. Aquí no, que no se va a meter rojo ahí. Una cosa es tirar para adelante a David. Otra cosa es directamente con la familia de Bichini. Decir que no, que eso fue producto porque le chocaban un vehículo. Andamos unos carajitos, unos popisitos de los Bichini. Y por eso bajan ese lineazo. Bueno, y afectando no solamente a la gente que va a recrearse a montar patinetas ahí, sino también los negocios que viven de eso ya. De la renta, que son varios ya. Yo no creo que Carolina necesitaba negar, coger ese rayazo. ¿A quién involucraron al Intran? Al Intran, sí. Se vía al Intran, aparentemente. Ah, pues entonces tú dices que Carolina dijo, espérate. Este fue Tazo, no lo cojo sola. No, 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 no. No. Sino que la forma de articularlo, porque el jefe de las políticas viales nacionales es el Intran. El Intran, sí. Entonces, los Bichini, en vez de decir Carolina está negado, pues te vamos a hablar aquí en el Intran con Morrison. Morrison, ¿qué pasó? Morrison es gente de ellos. Morrison es gente de los Bichini. Claro. Oh. No, pero eso está claro ya. Ya. Señores, es increíble, o sea, porque les rayaran un carro a una familia, tomaron una medida así. Miren cómo se manejan las cosas en este país, ¿eh? Miren cómo se manejan las cosas en este país. Los Bichini, dueño de la zona colonial, les rayan un carro y ya afecta la economía de muchas personas. Ni siquiera fue un rayón, fue un roce, porque te estoy hablando que fue una patineta. Miren que tú, una patineta, tu carro. Fua y tú te pasas en un carro. Ah, una patineta, un carro. Oye, un vehículo de eso para comprar, para hacer la compra a fin de semana. Una guaguita de 160 mil dólares. Un rayoncito. Tan en una puerta. Eso en los ricos no es disque pintar. Eso es quitar esa puerta por una nueva. Una puerta de un vehículo. Cuéntale, cuéntale, cuéntale. La guaguita. La puerta. La puerta. Y cuidado. Dios mío. Entonces, es un tema, es un tema. Pero aquí, lo que yo noto, quizá es, y soy un retrativo en eso, es la cobardía de Carolina. Porque si ya tú te entrevistes a poner en jaque a esa familia, ¿verdad? Marchándole de frente al producto presidencial de ellos, que es David Collado. ¿Por qué tú no los expones ahora? O además de Juan Bichini. Porque tú sabes que hay, que Juan Bautista Bichini. Juan Bautista Bichini. Porque ella tiene un patrocinador de una parte de los Bichini, ¿no? Sí, de Amelia. Amelia Bichini, me parece así. Amelia, quizá por eso, quizá por eso tiró, porque cuando vino a ver, el productor no fue con un agente directamente de Juan, sino de esa agente de ella. Y yo dije, bueno, vamos también, vamos a superar. Lo que sí sabemos que fue, y ya eso lo comprueba la noticia ahora, que fue con uno de los Bichini. Y ahora interesante, porque pudo haber sido, sí, por el lado de los Bichini que la apoyan a ella. Es lo que digo. Y ella accedió por eso, bueno. Está bien, para que tú no te sientas cosas, vamos a suspender. Sí, sí, porque... Un favorcito, suspéndeme esa vaina, que nadie monte bicicleta ahí. Mira, qué bueno haberse habido esa información ahí, en medio de la grabación del corte, porque uno se queda en la generalidad de que fue el conflicto con los Bichini y ya uno va perfilando. Sí, 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 pero muy cobarde, Carolina. Digo, si es un chazo... No, se está manejando, papá. A menos que sea con la gente de... Se está manejando. Está pidiendo presidente de la República, ¿eh? Papá, está pidiendo presidente de la República, ¿eh? Papá, está pidiendo presidente de la República, ¿eh? Pero mira, está bien, pero es la familia más rica del Caribe. Bien, pero esa familia tiene su proyecto presencial, que no es ella. Está bien. O por lo menos, Juan. Está bien, quizás por lo menos no... Ah, ella está buscando DVD y quedarse con una parte de la familia. La familia más rica del Caribe, tampoco tú puedes... ¿Cómo se llama? Tú no puedes escupir, tú. No puedes escupir de tu comer. No, no, no. No puedes escupir de tu comer. No, pero así no, así no. Ahora, lo que es cierto, ¿eh? La zona colonial no es de los dominicanos, ¿eh? Bueno, o no de todos los dominicanos. No es un patrimonio de los dominicanos. No es un patrimonio de los dominicanos. Ya eso está clarísimo. Y lamentablemente, la gente de Jobobonito, la gente de todos sus alrededores, ustedes también, ¿verdad? Lo que viven ahí en esa parte central de la zona colonial, eso va para donde ustedes también. Eso va para donde ustedes. Y me parece que no van a ser ustedes los que van a disfrutar de un alquiler, de Airbnb y de esas... Mira, que no fui yo, que solté que le tiene un diario. El diablo líquido. El diablo líquido. Eso no lo van a disfrutar ustedes. Ahorita lo van a comprar, lo van a poner, ¿verdad? A precio de vaca muerta. Véndeme. Véndeme aquí. Voy a relanzar San Lázaro, Jobobonito, toda esa mierda. Bichinis Village. Se va a llamar la zona colonial. La Quinta Pata, Mario Herrera, José Maracayo, Edwin Cruz. Recuerda suscribirte, activar campanita, darle a Me Gusta para seguir creciendo y, por supuesto, comparte. Estamos en el canal 503 de Wynn TVO para el Gran Santo Domingo, de Siembra TV, de 1 a 2 de la tarde, de 8 a 9 de la noche. Y también nos vemos en una amplia red de sistemas de cable en el Cibado Central.